Y esta es la cumbia de mi barrio Desde Sudolos Ángeles Chavos, Jumate Otra vez wey Esta es la cumbia de mi barrio Esta es la cumbia de mi barrio Vengan todos sonideros, vengan a escuchar Esta nueva cumbia que después la llega ya Uy, uy, uy Desde Sudolos Ángeles Justa que Carmelo Reyes Y Lázaro Esta es la cumbia de mi barrio Esta es la cumbia de mi barrio Esta es la cumbia de mi pueblo Esta es la cumbia de mi pueblo La raza te apoya de verdad La familia sonidera espera ya Una cumbia muy buena de verdad Los gigantes sonideros pitan ya La raza te apoya de verdad La familia sonidera espera ya Una cumbia muy buena de verdad Los gigantes sonideros pitan ya La cumbia de mi barrio Para mi compadre Sonido Y en Santo Tomás Chaucla Y en Santo Tomás Chaucla ¡Gota que Ándale!